Y yo le voy rápidamente a backstage a ver quién es la segunda pareja de la... Relájate, hombre. Para. Oye, vamos a ver, chicos, ¿qué está pasando? Nada. Nada, estamos hablando. Ya, ya. ¿Habéis decidido la canción que vais a cantar o no? No, todavía no. Pero si mira cómo está, ¿qué va a decidir este? ¿Cómo que no? Estamos hablando todavía. Bueno, pues tendréis que pasar por el pulsador también. Vamos. Por favor. Venga. A ver si le damos un poquito de ritmo a la gala. Una, dos y tres. El reto para Angie y Julio en esta noche de fiesta es Elton John y Kiki Dee. Me pido Elton John. No, Elton John segura. Ya vemos lo que hace el clonador. Yo prefiero Elton John a Kiki Dee. No sé quién es Kiki Dee. No sabéis quién es Kiki Dee. No. Una gran cantante inglesa todavía en activo con un gran tema que va a ser No rompas mi corazón. Ya sé cuál es, ya. No sé si este No rompas mi corazón. Sé cuál es, sé cuál es. Os remite a algo que haya pasado a lo largo del programa. ¿En inglés o en español? ¿Eh? ¿En inglés, en inglés? Ah, vale. Vamos a recordarles para que se animen y se preparen ante el reto de hoy. Madre mía. Madre mía. Bueno, no sé quién hará de Kiki, de los dos. Y de Elton John. Veremos lo que hace el clonador. Tenéis tan buen rollito los dos. Hoy compartimos Angie y Julio. O sea que, tómate un polvorón que te va a ayudar mucho a cantar, ya que esto es Navidad, y a ver qué hace el clonador. A ver si te dan un poquito de agua por allí. ¿De acuerdo? Ir pasando. Está muy bueno. Señoras y señores, les decimos adiós a Angie y a Julio. Y damos la bienvenida a Elton John y a Kiki D. Ladies and gentlemen, Miss Kiki D. Don't go breakin' my heart. I'd grind in if I try. But baby, if I feel restless. Baby, you're not the line. Don't go breakin' my heart. You take the wind over me. But honey, when you knock on my door, I give you my key. Ooh, nobody knows it. When I was down, I was your clown. Ooh, nobody knows it. Nobody knows it. Right from the start, I give you my heart. Oh, I give you my heart. So don't go breakin' my heart. I won't go breakin' your heart. Don't go breakin' my heart. Don't go breakin' my heart. Oh, I give you my heart So don't go breaking my heart I won't go breaking your heart Don't go breaking my, don't go breaking my Don't go breaking my heart Don't go breaking my, so don't go breaking my Don't go breaking my heart Don't go breaking my, don't go breaking my Don't go breaking my heart Don't go breakin' my, don't go breakin' my, so don't go breakin' my heart. Kaeriquaiya gonna'a, pero no vale. Es una mezclad mayor... parece Teresa Raval en el programa Biricomanía. Pero es de otra época yo y yo lo sé cantando a dónde lo ves. Tú es del 79, tú la sabes esta vez... No ni Ana! Total! Ahora llega la aventura Noniano! ¿qué pasa? ¿como están ustedes? Bien!! Ahora me bajaron. Hombre! Angie... Angie está muy coco guagua. Veo veo...que ves una cosita... Que cosita es! Ahora veremos la cosita, ahora veremos la cosita, Mónica, la actuación estrictamente. Joder, es que han estado estupendos. Y además con una química tremenda. Una química muy buena. Demasiado. Uy, uy, uy. Sí, sí, yo también. Uy, uy, uy. No, porque el Toñón es gay. Y no hay química ninguna. No, pero está Julio, ¿eh? Bueno, es verdad. Es verdad. Sí, sí, yo también he visto mucho film. ¿Verdad? Aquí, 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 ahí. Aquí merenguené. Ese huevo fidesal. Sí, sí. ¿Y otra cosa? ¿Qué? A ver. ¿Qué? ¿Y de sale otra cosa? Ah, bien. Carlos Batre. Julio, me ha recordado mucho al padre de Marty McFly en Regreso al Futuro. Ese es lo primero. ¿También? También, también. Y, por cierto, ha llamado a tu madre que le devuelvas el mantel, que lo quiere para la cena de Año Nuevo. ¿Qué más sois? Pero si así iba. La gente de vestuario lo ha hecho perfecto. Carolina. Así iba. Yo lo que no entiendo... La actuación ha estado muy bien. Pero lo que no entiendo es, con lo mono que te han sacado siempre, caracterizado con todas tus actuaciones, y hoy en Navidad le tenían que poner tan feo. Ay, a mí me gusta cómo está. Gracias. ¿Pero cómo? Pues pues lo que he dicho, que ahí había frío. ¡Uy, qué ronito! ¿Qué nombre? ¿A ti te gusta así? Pero si se parece a ti un poco. ¡Uh! Pero oye, que es Navidad, ¿eh? A ver, ¿de qué nos parecemos? Mira, miradlo. La gafa. ¿Qué? Sinceramente, un poco zipizape de regreso al futuro. Dentro de unos años, igual. A ver, Julio, di... Y ahora estoy con las entradas. Julio, di... Hoy me has gustado mucho. ¿Yo? Como diría Ángel. ¡Hoy me has gustado mucho! Vamos a oír los regalos. ¿Por qué me haces algún viejo? ¡Hoy me has gustado mucho! ¡Abuelo! ¡Le voy de a mi mesa de jurado! ¡Es ángel de mayor! ¡Soy hijo de mayor! A ver, primer regalo. Las señoritas primero. Ángel. Uy, que me ha quedado muy nerviosa. Con esto. Pero no te ha dado de Julio. Oye. A ver. Vamos a ver la notita. Yo te sostengo la caja. Uy, ¿qué es esto? Angie. Para que veas mi mona los hermanos y no despiertes la furia estética de Ángel. ¡Hombre! ¡Hombre, perdona! Pues me gusta mucho. Te lo han regalado algo para ir a los ensayos. ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El chandro completo! Y ahora vamos con Julio. Te la dame, tranquilo. A ver lo que te ha regalado el pulsador. Cuando estés en América todos los ensayos así. Y dale con los americanos. ¿No ves que no me llaman? A ver, a ver, atención a lo que le han regalado a Julio. Julio, para que practiques malabares sin necesidad de utilizar tortillas de patatas. ¡Qué gran momento vivimos con la tortilla de patatas y demás! Un juego de malabares, pelotas, el diábolo... ¡Haznos algo, háznoslo! ¡Haznos algo! ¡Haznos algo! Te veo luego. Gracias. Sí. No te da la misma ilusión, pero nos vemos luego. Perdona, me hace mucha. Sí. Bueno, nos vemos en un ratito.